... Muy buenas ¿Cómo estamos? Buenos días a todos ¿Qué tal? Por favor ¿Qué tal? Gracias, gracias No voy a preguntar a vosotros por la cosa anoche porque he dejado una cara por ahí y me imagino que es muy bien que viva Yo me recorrí muy bien tanto a las diez y media o así creo que no está o no creo que no está pero bueno He creado un honor de abrir esta segunda jornada a las diez de la mañana diez y cuarto por lo cual os pido que me intentáis a mí igual que entiendo a vosotros La actividad se trata de una mesa redonda que hemos llamado una mesa redonda que ni es mesa ni es redonda ni esto es el día de hoy ya lo voy a ver Tenemos muchas historias que contar, muy bonitas, pero bueno, la buena ya la habréis contado a vosotros. Bueno, quería decir, antes de que sea serio, perdonad si soy serio en algún momento, ya me he titulado un nombre muy original, tenemos la palabra, creo que ninguna misa se ha llevado así, en la historia de los eventos, ¿no? Y bueno, lo habíamos planteado de la siguiente manera, ¿no? Una misa en la que reflexionemos conjuntamente todos o la mayoría de los agentes que estamos implicados en la iniciativa. Cada vez resulta más difícil y vais a ver por qué el reunir a todos los agentes significativos de la iniciativa, de hecho hay equipos, va a haber aquí ocho personas representando a distintos colectivos, ¿no? ¿Sobre qué va a reflexionar? Pues la pregunta es la de vosotros, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la iniciativa, por una parte? ¿Cuál es el futuro de la brecha? A ver, estamos dedicados, estamos dedicándonos a cerrar la brecha, ¿cómo nos vemos en el futuro? Tanto desde el evento, o sea, tanto desde el punto de vista del comentariado, de qué hacemos, de qué podemos hacer, de qué necesitamos, como desde el punto de vista del usuario. ¿Qué brecha estamos detectando? ¿Qué necesidades? ¿Cómo las estamos cubriendo? Para ello, van a ir subiendo, y además os quiero que vaya a ir subiendo, una serie de personas, y luego colocando mierda, y ahora lo presenta ahí, ¿no? ¿Por qué hacemos esta reflexión? ¿Hay un intento? Espero que no esté saliendo bien, ya no estoy dentro del comentario. De verdad, tengo la tentación de que nos va a presentar como... Hacemos una historia bastante... Tengo que ser serio, ¿no? Que os decía que va a querer. Que esto nos deja aplaudir a su gente, más ni menos que un intento de que entre todos nos repensemos, ¿no? Vamos a decir que muchas veces es muy fácil, o sea, nos hace muy fácil a todas las personas que coordinan un porciento, no han presentado. Bueno, soy partidista, como ya vos habéis imaginado. Ya vamos a ver los niños, para el que no me conozca, o sea, en mayoría, trabajo en la Consejería de Economía, Innovación y Fundo. Tengo el honor y el fin de yo de ser, de ser servicio de acceso a la Sociedad de la Información. ¿Qué significa? ¿Qué? Estoy intentando coordinar este programa, con otro programa hermano como Guadalinfo, ayudas también así, que no sé si lo conoceréis, también algunos, me imagino que algo suena. Bueno, y algún nuevo proyecto, como Mira, destinado un poco a ver, a mejorar la relación con la ciudadanía, para eso. No vengo a hablar en mi vida, que parece que sí. Os decía, muchas veces, a las personas que trabajamos coordinando y pensando que era la iniciativa, intentando dar vida triste, no tenemos criterio. El caso particular, yo no voy a hablar de mi vida, o sea, voy a hablar de mi vida, en seis meses que llevo aquí, en este puesto, empezamos a plantearnos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si lo estamos haciendo bien, nos estamos equivocando, nos estamos siempre, evidentemente, ¿cómo podemos mejorarlo? Pues, ¿qué mejor forma? Es rentable a todo el mundo. ¿Cómo? Si soy 2.200 voluntarios, si hay más de 80 y tantos mil usuarios, a todo, todo, todo el mundo, hasta que la tecnología avance un poquito, estamos ya necesitas, es muy complicado. ¿La mejor forma? Pues, aprovechar foros como este, los que estáis todos aquí, si se comparten experiencias, las compartís entre vosotros, y las compartimos y las sacamos aquí, ¿no? Esto trata de ser, son un foro de reflexión conjunto, en el que intentemos dilucidar un poquito, o por lo menos, que tengamos como una pista a todo el mundo de por dónde podéis ir a iniciar. Ya digo, como no es mi intención contaros hoy mi vida, os lo contaré, voy a ir dando paso, os voy a contar un poco de las personas que están aquí representadas y que habéis hecho, ¿no? Empezamos por mi derecha. ¿Sabes? Vamos a tener este orden de intervención. Bueno, si os pido mucha paciencia, somos ocho personas para hablar, haremos cuatro o cinco minutillos, estaré presionando al personal para que no nos entendamos mucho más. Y, bueno, luego, a ver cómo va la experiencia, ¿no? En el fondo por mi derecha, tenemos a Raúl Lara y a Jaime Navarro. Un fuerte aplauso para ellos. Ellos representan y tienen la voz de los talleres difíciles ayer por la tarde, ¿vale? Los que se oferían en siendo grupos que profesionara y que compartiera y que... Pues las dos temáticas que he comentado al principio, ¿no? Cómo está la brecha, hacia dónde va la brecha y cómo nos hemos montado y comentado. ¿Hace dónde va el gobernador de ahora? Siguiendo por aquí, Rafael Cabello, de Éveris. Rafael Cabello es excelente, responsable del sector público de Andalucía. Éveris, tenemos representado a los mecenas, que ahora lo presentaré. Éveris, pasado año, pues ha sido uno de los mecenas con los que hemos contado más activamente. No le hemos presionado, ¿verdad? Pero ahora que ha sido lo asario de ellos, ¿no? Y bueno, un montón de jornadas en civilización. Y interiorizando, digamos, tanto en su organización, en la empresa. Es difícil muchas veces combatibilizar el voluntariado, el desempeño laboral, el ganas laboral. Bueno, pues ha sido uno de los mecenas más activos y queríamos contar aquí también con su participación y su opinión, ¿no? Inmediatamente a mi derecha, Francisco Santolalla. Es asesor de la Dirección General de Voluntariado y Facultación y es profesor universitario de la Universidad de Sevilla de Psicología Social. Bueno, no queda mal. Me imagino que él sabe por qué, ¿no? Aportará, podrá aportar una visión del voluntariado, del voluntariado digital, desde el punto de vista un poquito más reflexivo, incluso, ¿no? Del propio voluntariado. Sigo por mi izquierda. Francisco González, lo tenemos aquí en calidad de lo que fue. Ya, 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 ya. Francisco González, que lo recorroja. Actualmente es responsable, coordinador provincial de Granada, pero fue en su momento responsable público del voluntariado. Y estuvo, sobre todo, participando en la profesión, en el montaje de la Universidad de Provincial. Conoce la tripa desde el principio y el cambio que vosotros conocéis, que se dio el año pasado. Si no, por allí, tenemos a Esther Jacone, a Xavier, que ya es responsable de comunicación interna. Por si no lo sabéis, os lo comento, pues seguro que lo sabéis. ¿Cuál es su primer mecena? Fue la primera empresa que dio un vasito hacia adelante y dijo, vamos a confiar en ese mecena. Oye, algo, algo de momentación de los de todos, porque no se han ido todavía. Vamos a hacer un año, ¿no? Tenemos a Ismael Perea, que sería, o sea, que tengo siempre que decir. El E, el E, el RON, son Ismael Perea, de la Asociación de Voluntarios, la Mariana de Bacarajes, GOMA, que tenéis de la Junta Directiva, y como todo el mundo sabéis, desde los inicios de las proyectos, de la iniciativa, y cada vez más, las entidades colaboradoras y el principio asociativo es algo sobre lo que descansa muchísimas ciudades de la iniciativa. Por su efecto multiplicador, muchísimas cosas, ¿no? Por su calado social, es uno de los agentes más activos. Los amigos, como nosotros, que son los principales de la iniciativa, ¿no? Terminamos con Miriam Jiménez. Si alguien se ha preguntado a alguien, alguna vez, ¿cuál es la fontanería de esto, no? Y hay cosas que no se hacen, ¿no? Miriam Jiménez, la responsable del área de la iniciativa de la Agencia Digital, en la empresa pública San Befeo. Es decir, junto con, bueno, con muchos de los que estáis en grandes sentados, para que me haya dado todas las caras, son los encargados de que todo, de que funcionen las comunicaciones, de que hayas materiales, de que las cosas que acto puede dejar muchas veces que falla o que falle lo mismo posible, ¿no? digamos de esa noticia. No somos los protagonistas, no somos en la calle y ya han tenido la difícil labor de intentar poner esa noticia. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir hablando de cinco en cinco puntillos, intentando no alargarlo, porque primero estamos un poco cansados con algunos ya a esta altura y sobre todo intentando que no se nos alargue toda la jornada. Haremos un turno rápido de intervenciones y luego inmediatamente os pasaremos la parada. Sentidos libres de preguntarnos por qué queráis, por qué para eso. Una cosa que me tranquiliza como ordenador es que ya estuvisteis ayer, media mañana, dándole vueltas a la cabeza y la familia que empieza por la derecha está encargado de hacer los portavoz de puestos. Pero sentidos libre de las cosas que salen aquí, que es el que contamos, ¿no? De mecánica. Empezamos si queréis con Raúl, que nos va a contar un poco desde el punto de vista del voluntariado ideal, ¿no? Cómo nos vemos actualmente y cómo nos vamos a hacer. Todo bien. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, quería agradecer al equipo de por poder participar en la psicología y ser la voz de mi compañero, la voz del voluntariado y de expresar las ideas que recogimos allá en la dinámica que hicimos, que como bien sabéis, pues digamos que trata un poco de un poco de voluntariado y también un poco de de la solidaridad, lo que es lo que es el voluntariado. Algunas de las conclusiones que llegamos es que voluntariado digital, en parte muchas cosas, como el voluntariado corriente, digamos ordinario, como la solidaridad, la organización de las personas, pero sin embargo, tiene algunas características propias que consideramos muy interesantes, como la innovación social, el progreso, la transversalidad. Aparte, también queríamos resaltar que el voluntariado, no solo el voluntariado digital, no solo digamos que nuestro conocimiento lo volcamos en las personas, sino que existe una especie de retroalimentación, porque nosotros mismos, a la vez que enseñamos a las personas, de esas personas recogemos tanto conocimientos técnicos y como habilidad social. Luego también, otra de las claves de la dinámica es la de salud de los voluntariados, que realmente ha sido una dinámica, por lo menos por lo que yo he podido ver, mientras me ponía todo lo que he visto, muy buena, porque la gente realmente ha debatido y ha sacado su idea, y digamos que nuestro papel es un poco raro aquí y es un pequeño resumen. Uno de los conceptos que realmente el tema se ha repetido, es que las tecnologías realmente avanza de una forma que casi no nos damos cuenta. Realmente, en el mundo de las tecnologías, las universidades realmente casi son años o incluso decenios. La idea que se ha acabado de hacer con el debate, es que realmente tenemos que estar preparados para adaptarnos a todas las tecnologías que hay surgiendo, porque en esas nuevas tecnologías realmente surgían nuevas necesidades para los usuarios y usuarios. Entonces, la mejor pregunta ya es que estemos formados, estemos adaptando todas las tecnologías que salen, para luego después poder entender las necesidades que surgen de esas nuevas tecnologías. Y otro de los puntos también, que se destacaba muy claramente, era el tema de que, realmente, si empezamos a cambiar un poco el modo de trabajar, de como una mucha actual, que no más conocemos la actividad que hacemos, que es sesiones presenciales, con un tipo de personas, atendiéndolas, construyendo sus visibilidades. La idea que se ha sacado un poco de la dinámica es que hay que intentar enfocar el voluntariado hacia una nueva forma de trabajar, digamos que, sin olvidar la clásica de la idea de presencial, sino de una forma de aprovechar las nuevas tecnologías. Entonces, todos sabemos que podemos usar videoconferencias, foros de internet, hay un montón de herramientas disponibles. O sea, enfocar nuestra actividad hacia ese tipo de herramientas para que nuestro acompañamiento sea un poco menos, digamos, analógico y se transporte un poco más digital. Luego también, otra de las conclusiones que hemos sacado de este encuentro, es que, entre todos, tenemos que ayudar y adaptar a promocionar el proyecto, que, al cierto, es una de las cosas que se han motivado en este encuentro, con las charlas de ayer, sobre todo, por lo cual, que todos tenemos un perfil en nuestras redes sociales, todos tenemos un Facebook, un Twitter, un Facebook y, realmente, la actividad que hacemos es muy valiosa, y lo que tenemos que intentar es promocionar e influir a través de las redes sociales, para llegar al punto máximo de personas posible. Porque, en esta mano, realmente, es una cosa que no cuesta nada, le damos una difusión enorme a nuestros proyectos, a nuestra actividad, porque así podemos hacer que llegue a más personas. Y, simplemente, como conclusión, lo que me gustaría contar es que, aunque la forma de la tecnología avance, ahora, dentro de un periodo digital, siempre debemos creer la gana, que es crear una ciudad más pública y voluntaria, donde las nuevas tecnologías no sean una barrera, sino que sean una fuerza abierta al progreso, para que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, Raúl. Seguimos con Jaime, que nos aporta un poco, también, la organización que trabajaste, que era la de cómo veis la venta, cómo veis al usuario. Hola, buenos días. Gracias. Yo ahora recuerdo de la visión que vimos de los usuarios, ¿no?, y qué puntos claves se trataron, ¿no? Una de las cosas que más es, más o no, es una vez visto al futuro, que cómo se iba, cómo iba a ser ese usuario, cuál iba a ser el perfil de usuario. El perfil actual de usuario, o sea, la mayoría de los acompañamientos y de las cosas que hacemos, están enfocadas a iniciación. Hay mucha gente que no maneja ordenadores, o no ha manejado nunca ordenadores, y hay que enseñarles, pues, desde encenderlo hasta manejar el batón, el teclado, ponerlas en internet, bueno, hay que empezar desde cero. Una de las cosas que se no es la iniciación, y no está de cero, sino de dudas, o de tecnologías más concretas, sistemas más concretos, aplicaciones más concretas, nuevos programas, nuevos sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Luego, una frase que dijo Javier, en una reunión ayer, que esperábamos que fuésemos los usuarios en el futuro, y él dijo una frase en el curso, le diríamos que fuesen voluntarios, y esa es una de las partes que se intentaba hacer hincapié, y es que cojamos esos usuarios que les estamos enseñando ahora para manejar las nuevas tecnologías, y rescatarlos para que ellos también sean voluntarios, y hacer una red, como nosotros decimos, de cadena de favores, y que lo que yo te he enseñado a ti, tú lo he enseñado a otra persona, para que esa persona la vuelva a enseñar, y entonces se amplíe mucho más a seguir la red, y la comunicación, y la labor de este cliente. Cuanto a las necesidades que se ven de los usuarios, la que más sonó, por así decirlo, fue el tema, o por lo menos la que más nos da la atención es una que yo creo que es muy importante, que es la del seguimiento. Hay muchos usuarios que una vez terminan los diez, ocho, seis acompañamientos que se les programa, a lo mejor saben manejar lo básico, pero si les surge una duda, no tienen muy claro cómo enfrentarse a ella o cómo preguntarla. Entonces, a lo mejor en el proceso de volver a pedir otro acompañamiento, se les motivan, se pierden un poco, ¿no? Entonces, se estuvo hablando de un seguimiento quizá más directo, ya programado, o quizá también se produjo la idea de seguimientos online, mediante foros, mediante cualquier tipo de discurso, o sea, de plataforma organiza. Y luego, un poco lo que ha hablado también con mi compañero, el tema de que se sienta esa relación recíproca, de que tanto recibo yo como voluntario, como recibe él como usuario. Que sea una cosa que noten que nosotros también estamos contentos y eso, porque eso les motiva mucho y les hace animarse a seguir participando en el proyecto. En principio, básicamente, esos órganos, los puntos, yo creo, que más sonar los que más interpaces hoy en día. Muchas gracias, Jaime. Continuamos con Rafael Ebris. Bueno, primero agradecer la oportunidad de compartir con vosotros nuestra visión de la actividad que estamos haciendo con vosotros. Para nosotros, señor Ebris, la actividad que estamos haciendo es algo más que la que lo hacemos. Se engloba dentro del enfoque de actividad hacia la sociedad que hoy tenemos como parte de la sociedad social, como consultor, en la que colaboramos en la posta en marcha de proyectos de transformación y que nos permite devolver a la sociedad parte de las instituciones. De hecho, tenemos como el de bienes, por un lado, acciones cercanas, como lo que estamos haciendo en la CED, hacia el mar global, donde, por ejemplo, en Colombia estamos poniendo en marcha una escuela completa para niños, para que las TIC sean un elemento de desarrollo de la sociedad, y luego dentro de la organización de Ebris, de transformación de la sociedad de nuestros presidentes. Digamos que es algo que, dentro de Ebris, tenemos en medio de hecho, tenemos la figura de los evervolentarios, que colaboran en acciones como ACD, y en acciones mucho más globales, de la situación ONG, Colombia, como se han afectado. Digamos que es algo que ya hemos estado trabajando por hace tiempo. En concreto, y ya para hablar de lo que ya llevamos haciendo con vosotros, yo creo que es, sobre todo, acercar las capacidades de las tecnologías en la sociedad actual. ¿Vale? Por un lado, sensibilizando, de hecho, nuestras actividades han sido en los últimos tiempos, otro de sensibilización, de acercamiento, por otro también, de capacitación, de voluntariado, el ayudar a hacer más. Y luego, por otro tal, esto nos permite, además, detectar qué es lo más necesario, sobre todo, cómo las TIC deberían de evolucionar, para ser más utilizadas y mejor utilizadas. Eso nos permite, además, darle una vuelta a lo que hacemos para hacerlo. Y es lo que, de hecho, queremos seguir y vivir haciendo con todos vosotros en los próximos años. Conseguir, conseguir que les hagan más provecho a todo lo que ya tenemos que hacer. ¿Vale? Lo firmamos, ¿no? Lo firmamos. Bueno, gracias. Aplausos. 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 desde la que hemos visto aquello que hemos intentado contribuir diseñando lo que en pocas palabras se puede nombrar el plan de voluntaria, una hoja de ruta a través de la cual la Administración Pública trata de poner a la ciudadanía las bases para que participe en una decisión. Como decía, el programa de la Comunicación Digital desde este punto de vista tiene tres centros de virtudes entre el lugar, su propia fiscalidad o la posibilidad de conectar a personas que inicialmente lo tienen recorrido en la TIC e incluirlas digitalmente, eso ya en sí mismo justificaría el programa. Sin embargo, de eso ya ha habido durante todo este tiempo y definimos un valor. Pero hay dos componentes más que siempre me gustaría reflexionar sobre ello. Y creo que además el programa de la Comunicación Digital promueve en su más identidad, en su ADN, por así decirlo. El primero de ellos es la capacidad que ha tenido, que tiene, para haber conectado a personas voluntarias, por así decirlo, a personas voluntarias, con organizaciones de voluntariado, con empresas y con las administraciones públicas. Esa lógica quizás a lo mejor solo lo tienen tan claro aquellos que ven una visión más global del programa. Pero ese modo de trabajar, tanto al modo de empleo o al modo de coaliciones comunitarias, es repetir la innovación social. Todavía más, eso ya lo sabría nosotros y nosotros mejor que nosotros. Si ese modo de trabajo, al modo de coaliciones, está conectado con la toma de decisiones. Es decir, sentarnos en una mesa no implica que participemos de la misma manera en las decisiones del programa. Pero si además de sentarnos en una mesa, como es el caso del programa de Lucía y Comunicación Digital, como estos actores sociales, tomáis discusiones conjuntamente, estáis sentando la base sobre lo que es innovación. Y eso, creedme, que desde el punto de vista de la administración pública, es un valor fácil. Por cuanto a valor, es parte activa de lo que es innovación. Y el tercer componente, que a mi vista también tiene que ver con lo que, con una inmensa contribución que hace el programa de Lucía y Comunicación Digital, es la posibilidad de reivindicarlo a la cultura digital en la participación ciudadana de Lucía. Y esto es importante porque creo que la participación ciudadana, como el voluntariado o como la actoria activa, no tiene sentido si no en un contexto social. Podemos tener un perfil de Twitter y pensar que a partir de ahí estamos conectados con la vida global. Pero bueno, nos da eso también motivar la expresión, la idea de que no es lo mismo, no, que por el hecho de que uno se apuntó a un gimnasio en esta casa, ¿verdad? Es decir, el hecho de que uno participe del activo implica que les dé un uso social, un uso entrativo y un uso participativo. Y yo creo que el programa de Lucía y Comunicación Digital hacía una felicidad para todo lo que es cierto. ¿Por qué he sumado ya estas tres componentes que a mi juicio tiene el programa de Lucía y Comunicación Digital? Porque creo que tiene que ver con la evolución que ha tenido el voluntariado, la última letra. La última letra es cuando realmente la Lucía se pusieron en marcha servicios y prestaciones concretas para movilizar el voluntariado, ¿no? Es el tiempo que lleva la gente a la luz de la voluntariado y el tiempo lleva la ley a la luz de la voluntariado. Una ley que incluso ni siquiera contemplaba las nuevas tecnologías en un campo de la ciudad voluntaria, que es un poco del mismo también, ¿no? Bien, muy brevemente, cómo hemos intentado diseñar políticas públicas para dinamizar que la gente tome decisiones y participe entre otros aspectos o entre otras opciones a través del voluntariado. En primer lugar, a través de la sensibilización. Eso es lo que hicimos. Y es lo primero que como institución pública promovemos. ¿Por qué? Porque el voluntariado o la justicia social o la transformación ciudadana, que he hablado aquí, compite con otros valores. En la actualidad, las personas pueden decidir, incluso competimos con valores que incluso son antagólicos, ajenos a lo que entendemos por su libertad y de aquí. Pues, si competimos, tenemos que presionar y facilitar que la gente asuma cierta conciencia. En segundo lugar, no hacemos cuenta de que no solo la gente concienciada participaba, e incluso participando, no se logra los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la buena voluntad no es suficiente. Es necesaria tener ciertas competencias, cierta formación, además de una gran disposición para ayudar. La segunda bloque de políticas públicas, ha hablado en el 2003-2005, enfatizado a deformación. La gente que formaba y venta cursos, y venta iniciativas, y venta formación, cosa que todavía no se ha abandonado, pero que también es más añadido más increíble. ¿Qué otro increíble? Que la gente necesita financiación para llevar a su trabajo. Prefiero, sobre todo, pensando en claras, objetivas. Necesita financiación. Bueno, pues las administraciones nos colocaban en dar herramientas, en dar financiación pública, subvenciones, etcétera. Luego, el último punto. Esto ya sí es propio de la voluntad virtual, que la gente necesita para que le hicieron las entidades, tecnología para usarlas, conexión entre ordenadores, etcétera. Y si fue el siguiente bloque, el objetivo de los virtuales, que los pusimos en marcha, que fue adotar equipamiento tecnológico a las organizaciones. Luego nos dimos cuenta también de que no solo hace falta inquietudes, formación, equipamiento, sino hay que darle un uso, una actividad, un acertamiento o una apropiación tecnológica a esos recursos. Y entonces, ¿qué hicimos ahí? O empieza a asistar. Y aparecen ahora diferentes formatos de participación a través de las entidades. Por ejemplo, en la cubanidad, 2012, es muy recurrente que ya empezamos a hablar otro caso, de voluntariado virtual. Si del activismo, de voluntariado, de voluntariado online, como un nuevo formato más emergente de participación. Quizás ahora es en la fase de la que estamos. Bien, ¿cuál va a ser la siguiente fase? ¿O por dónde pensáis que podríamos ir, hablo un poco de la organización también, hacia dónde debiéramos orientar los recursos públicos que son de todos y todas, para fomentar el bien de taller? Daría sobre todo, el primero de ellos, hacia, ya no solo hablar de voluntariado virtual, sino de digitalizar a las asociaciones anteriores. Nos encontramos casos porque, por ejemplo, el propio personal técnico de las asociaciones, o su propia voluntariado voluntaria, son más activos en el uso de Internet que los integrantes de las asociaciones anteriores. Bueno, la decisión anteriores para muchos. ¿Qué ocurre al respecto? Pues que debieron también, eso ya es una reflexión de una, vamos a llamarlo, ciberutomía, ¿no? Porque ya estamos en la familia. Pues, ser capaces, en cierta medida, de que las asociaciones, o sea, ir capaces, de integrar en vuestro funcionamiento y en vuestro programa las asociaciones tecnológicas. Yo soy consciente en eso, que es fácil de decir, pero que la práctica nos va a llevar nuestro tiempo. E incluso el propio plan anteriores voluntariado solamente intuye algunas pistas para ir en esa dirección, ¿no? Pero por ahí, por ahí creo que pasa parte del futuro de lo que es el voluntariado digital de la democracia. Por convertir acciones en el punto de la legislada o que tiene asociaciones en forma, en el modo de estudiar piloto, grandes iniciativas y en generalizarla en el conjunto de las asociaciones anteriores, ¿no? Creo que el principio de muestras puede servir, como la así sea, y sobre todo considerar que le estén dando un sentido social a vuestra participación. Simplemente agradezco a la mano. Muchas gracias. Ese país que me queda, puedo decir, de la utopía, ¿no? Me ha muerto. Bueno, seguimos con el tercero Francisco, Francisco González. Por lo tanto. Sí, en el mismo momento de la intervención, es un patrín que ha metido en el papel. Vale. Vale, buenos días a todas y a todos. Mi presencia en esta mesa, como bien ha dicho Javier hace un momento, se debe sobre todo, como representante de la organización de Cugoja, pero sobre todo a mi vinculación que estos últimos años he tenido con el plan de voluntariado en Andalucía. Lo cual, pues, me ha permitido estar en momentos importantes de este proyecto. Tuve la suerte de participar en las reuniones, allá por el año 2007-2008, donde se definieron los principales objetivos, sobre todo la participación del voluntariado, y desde ahí hasta su puesta en marcha algunos meses después. En este tiempo, lo cierto es que el proyecto ha evolucionado y ha pasado por distintos momentos. Y yo creo, sinceramente, que este en el que estamos es el mejor momento por el que el proyecto está avanzando. Yo creo que los proyectos necesitan un tiempo de maturación, y Andalucía con productos hospitales, que ahora es un punto más malo. Y eso, sin duda, se debe a las personas que están en el proyecto, a las personas que están en el frente, y a las personas que día a día están avanzando. A mí me gustaría, dicho esto, centrar mi intervención en, por un lado, cómo la organización ha ido evolucionando con el tiempo, a lo largo de su historia, cómo se ha ido adaptando a las nuevas instituciones de la sociedad. También cómo se ha ido incorporando en todo esto a las tecnologías. También ver, en la segunda parte, cómo el proyecto de la Universidad Digital ha supuesto para la organización y qué ha contribuido en la organización. Y para terminar, con una reflexión sobre el futuro del voluntariado. Para mí me gusta venir a hablar de voluntariado, un encuentro de voluntarios, por lo pronto, impone un gran respeto y un gran responsabilidad. Pero, a mí me gusta mucho más gente de la historia. Fijaros, Pumos a la Española, esta cuenta en España con más de 200.000 voluntarias, con más de 101.000 en Andalucía, y sin duda es la mayor parte de la universidad. Por eso hablaba de esa gran responsabilidad que se puede conocer ante tantísimos voluntarios. Por ello, Turroja ha ido adaptándose, como decía, hablando de su historia, hablando del tiempo, a las nuevas demandas que la sociedad le ha ido ya en el que viene. Desde la famosa red de puestos de socorro de los años 780 por todas las carreteras de España hasta ahora, la organización ha experimentado una evolución y ha intentado adaptarse a los nuevos cambios sociales y dando respuesta a todas las necesidades emergentes de los colectivos del vehículo de inclusión. Y este recorrido, este proceso, la organización no lo ha recorrido sola. Ha ido a acompañar en todo momento de su voluntariado, que por supuesto también ha evolucionado con ella. Así, por ejemplo, la atención a personas mayores que ven sola, la atención a dominantes que llevan ellas en las costas, la intervención con mujeres, con niños, con jóvenes, en dificultad social, paliar la situación de crisis que ven muchas familias, son algunas, son algunas de las actividades que realizan los colectivos y que lamentablemente están de odiosa actualidad. Ahora, la sociedad de la información y la comunicación, un octavo rojido de Tueca más, y expone a otro modo de exclusión a muchas, a muchas miles de personas. Donde en este caso hablamos de la exclusión digital. Y entendida esta como una exclusión social. En las nuevas tecnologías, hoy esperan en la sociedad y en la época somos conscientes de ello. Por eso, también adorando de este tiempo y con esta adaptación a los nuevos tiempos, Curro ha incorporado las nuevas tecnologías a muchas de sus metodologías de trabajo. Son muchos de los proyectos y actividades de la organización, con la disposición del voluntariado, donde tiene un papel fundamental en el proyecto de la gastronomía. Así, por ejemplo, por citar algunos, tenemos ciberabla hospital, hospitalaria, ciberabla para el empleo, de la asistencia móvil, el canal de voluntarios, una red social llamada Mundo con Boca, y el método de metodología de proximidad. Y, por supuesto, compromiso digital. ¿Y qué es lo que ha supuesto compromiso digital para la organización? Pues mirad, ha supuesto, en primer lugar, un reto. Un reto muy importante. Un reto porque hubo que adaptar metodologías, hubo que adaptar herramientas, hubo que adaptar procesos muy arraigados de la organización. Pero, sobre todo, hubo que adaptar mentalidades, hubo que cambiar mentalidades hacia esta nueva forma de participación social que visite bastante de lo que era lo que ha creado tradicional. Este reto, por supuesto, está normalmente superado e incorporado a la vida diaria de la organización. Pero este reto se traduzco en muchísimos beneficios. Beneficios que me gustaría tratar de dar cuenta de vista, lo que ha supuesto a nivel interno, para que un boca a nivel interno, para su voluntario y su usuario, esta forma de voluntariado para el voluntariado de tu boca les ha dado la oportunidad de trabajar en los trabajos, de tener una nueva forma de voluntariado social innovador y alineado con la relación de la sociedad de la información y las redes sociales. Y también a los colectivos con los que fuimos a trabajar. Le ha abierto una ventana al mundo para que no se queden atrapados en nuestra mesa digital en venir a esta asistencia como exclusión social. Pero esto, además, ha supuesto un beneficio muy importante de cara al exterior, de cara a la relación de la organización con otras actividades, nueva alianza con otras entidades públicas, y la nueva alianza con otras asociaciones. Otra forma de trabajar en red, de trabajar en red sobre todo, de llegar a colectivos que en un principio no eran objetivos de la organización. Pero sobre todo, Andalucía Compromiso Digital ha supuesto para el Corroja una nueva vía de captación de voluntariado para nuestra organización. Ha abierto una puerta a esta forma nueva de participación social y ha puesto en contacto a personas que desconocían, que podían la ayudar, que tenían la capacidad de ayudar. Le han puesto en contacto con otras personas necesitadas de esa actividad. Le han abierto un espacio a la acción, al empoderamiento, a aprender cosas que se imaginaban que podían aprender y, en definitiva, a mejorar su calidad de vida. Y, por supuesto, todo a través de la nueva tecnología. En realidad, estos beneficios que comentaba son extensibles a cualquier organización, a la que hay unidad de voluntariado que esté adquirida a este proyecto. ¿Y cuál es el futuro, por así decirlo? El futuro que es el presente, porque, como comentábamos, antes de entrar en la mesa, o como comentaba el Jaime, decía que los meses, esto, bueno, los años son meses. Es decir, el futuro, nosotros creemos que en esta sociedad actual, que está tan poco tiempo y espacio a la acción, bueno, esto no va a pasar, el modelo va a funcionar con esto. Entonces, el modelo va a reclamar espacio y va a reclamar tiempo. Y esta nueva forma de participación social se tiene que ver y se está viendo ya, por ejemplo, en los modelos de voluntariado. Estamos hablando del voluntariado virtual, que ya es una realidad, es una forma de voluntariado, que no es necesario que el voluntariado esté presente en una organización, sino que lo puede hacer a través de la tecnología. O, por ejemplo, el voluntariado corporativo, que también es una guía de las empresas para calificar sus responsabilidades. Termino ya. Decía Alan Lesner, padre de la ciencia norteamericana, cuando yo era un niño y volvía a casa del pueblo, todos mis amigos, todos mis padres preguntaban que cómo le había ido. Sin embargo, a mí me preguntaban que qué había dicho hoy para cambiar el mundo. Yo, para terminar, quiero agradecer a la consejería, a Sander Pell, a todas las empresas mercenas, colaboradoras, a las entidades de vida, la participación en este proyecto. Pero, sobre todo, me voy a permitir que felicite y agradezca a los ocho equipos provinciales del proyecto, capitaneados por Lorena, y, por supuesto, a todos los que nos van a presentar a los universitarios. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitados con un poquito que me gustaría dar a la palabra a la auditorio. Seguimos con Esther. Hola, buenos días. Soy Javier Adelgao, soy Esther Carme, responsable de comunicación interna de Sager, y la actividad tecnológica de Grupa IESA. En primer lugar, con respecto de concesor tuyo, quería agradecer a la consejería y al servicio que lidera el proyecto de Comunidad, además de a San Betel y a la organización de estas jornadas, la posibilidad que nos brinda para participar en esta sesión. Sin duda alguna es muy interesante porque, de alguna manera, nuestro equipo nos obliga a hacer una parada y a reflexionar sobre la función que ha tenido el proyecto de Comunidad y, sobre todo, a plantear retos a conseguir para superarnos todo y tener nuevos y mejores resultados. Eso ya es un paso y una base importante. Pues bien, cuando nosotros hace cuatro años nos propusieron formar parte de la Comunidad de Comunidad Digital, pues lógicamente, ni lo dudamos, ya que estamos firmemente. Se trataba de un proyecto con el que estábamos totalmente alineados, no solamente desde el punto de vista social, porque formaba parte de la educación universitativa dentro de nuestra responsabilidad o sea corporativa, sino como parte de nuestra propia actividad, ¿no?, estaba relacionado con nuestro objetivo y lo que era lo que era realmente reducir la brucha digital. Pero en esta ocasión también había una doble oyente muy interesante, que era la oyente interna, que era, bueno, pues que nos iba a permitir de alguna manera constituir una red de voluntarios a través de las cuales íbamos a desarrollar el proyecto. Y ese fue el especial de nuestra campaña. Y esa fue la esencia que tuvimos en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto. Sabíamos que queríamos participar y necesitábamos la colaboración de nuestro empleado y nuestra empleada. Con lo cual, lo que hicimos era organizar una campaña de gastación de voluntarios y a partir de esa primera campaña lo que constituimos es el germen de la red actual de voluntarios de voluntarios de esa ley que, sinceramente, en su mayoría son voluntarios per se. Son personas, compañeros, que de antemano ya realizaban esta actividad estas sesiones de acompañamiento pero que con Andalucía con Provisión Digital encontraron la plataforma a través de la cual formalizaron de alguna manera estas sesiones. Con lo cual, de alguna manera se encontraron con una manera fácil de potenciar su actividad. Al mismo tiempo, aparte de perder esta red, pues Ariel participaba y colaboraba en el subespacio tanto para la formación como para los acompañamientos donando material obsoleto a entidades adivinas a través de la implementación del proyecto mediante los canales internos y los canales de comunicación externa como para la prensa, la web, las redes sociales y a través de los premios de innovación y desarrollo digital en los que reconocemos la actividad de la competencia de la realidad que participa también en el proyecto. Esa es la línea en la que seguimos una línea de permanente apoyo y sobre todo de aportar soluciones y aportar valor a medida que va evolucionando el proyecto y a medida que van surgiendo nuevas necesidades. Mantenemos una línea muy permanente de apoyo y sobre todo intentamos la solución a medida que va evolucionando y cambiando el contexto. Lógicamente, es este encarcel siendo nuestros voluntarios y a día de hoy nuestro reto mantener la esencia y el alma del proyecto de la empresa sin el cual sinceramente el proyecto no funciona y reforzar a través de las experiencias de los mismos y a través de las experiencias de ellos mismos esa red a la cual se van a ir viendo más compañeros y compañeras. Estoy muy convencida de que lógicamente en esta jornada de discusión y concretamente este coloquio nos van a propiciar y nos van a aportar nuevas ideas a lo largo de las cuales ya ha hablado Raúl y Jaime que de alguna manera nos van a ayudar a etiqueternos internamente y aplicar esas iniciativas en la propia empresa para avanzar y contribuir al desarrollo del PIB que por mi parte no quiero demorar más el coloquio y yo creo que la parte más importante es también que es la de este asistente. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Imael. Bueno, buenos días. En primer lugar quisiera agradecer a la nitidad a Goma por permitirme estar aquí arriba. Una de las a la hora fundamental del perfil del voluntario que es la que nos pide a nosotros que hablemos con Tira de Lida es generosidad. Generosidad que es la que los voluntarios y las voluntarias hacen en primer lugar que estemos aquí hoy que haya mercenas que estemos en este magnífico sitio que estemos todos juntos y sin eso voluntario y esa voluntaria pues nada de este proyecto sería posible. A día de hoy la sociedad de la información de la TIC ha hecho a ir avanzando rápidamente esto como los vagones que hay personas que se quedan en los vagones delanteros otros que se quedan en los vagones más rizagados en otros vagones y al final hay quien está en los vagones delanteros que tienen que tirar de ese cargo pero los voluntarios también son como las vías de esos trenes que sin ellos pues no llegaríamos a ningún sitio. A día de hoy esa brecha digital esa brecha pues hace que haya habido un desequilibrio social y económico también entre los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y en general que todos vamos el objetivo del voluntario y de las entidades de voluntariado a la cual yo represento pues no es ni más ni menos que redistribuir y equilibrar la falta de ese conocimiento entre entre unos entre unos y otros no solamente el voluntario debe tener un perfil de tener conocimiento de tener tiempo sobre todo lo que tiene que tener es vocación vocación de ayudar a los demás vocación de servir y es por ello que como dice la frase que dice la presidenta de la identidad la unión la unión no la da la fuerza la fuerza la tiene el cuerpo voluntario los corazones azules como ayer como ayer se dijo en esta sala esa es la fuerza real de este proyecto la sociedad de la información entendemos que la base en dos sentidos primero la tecnología puesta a disposición de los ciudadanos y por otro lado las medidas y los métodos y los procesos que se utilizan para llevar esas tecnologías a los ciudadanos en primer lugar en la primera parte agradecer la invitación la puesta en marcha el entrenamiento de la Junta de Andalucía en todo lo que es el acceso a la TIP en distintas áreas ya sea el proceso digital o los proyectos que tienen en marcha para las entidades selectivas como el CITA y por otro lado los métodos los métodos que se utilizan depende ya de los propios voluntarios ¿no? en la entidad hay un voluntario tenemos varios voluntarios pero hay uno de ellos un ejemplo que trabaja en la consejería de educación y José Manuel pues es un magnífico un magnífico persona que tiene amplio conocimiento amplio conocimiento del mundo de la misma que la tecnología y él trabaja por la mañana incluso tarde y después viene a Doma a hacer sus acompañamientos y como todo voluntario tiene su vida personal casada casada entonces este tipo de personas que es lo que es el sacrificio que es la generosidad que es lo que lleva que el proyecto que el proyecto siga hacia adelante todos los puntos importantes y características que nosotros entendemos del perfil del grupo voluntariado es la capacidad que tenga de empatía hacia los usuarios y por otro lado es la pedagogía que se tenga que utilizar a la hora de los acompañamientos realmente la empatía sobre todo porque claro este voluntario tiene que intentar que ese usuario entienda se crea de verdad se crea de verdad la nueva tecnología quien no quien no conoce a gente que son muy reacias al mundo o el acceso a la nueva tecnología pues hay que explicarle los beneficios que tienen ya que la era digital es el futuro y sigue avanzando y la pedagogía es fundamental es fundamental porque muchas veces las entidades voluntarias y los voluntarios nos perdemos en explicaciones nos entendemos en explicaciones hacia los usuarios que se le crean rigurosos yo lo que quiero es que le den un acompañamiento de cómo montar un correo electrónico y lo que quiere es que ese voluntario sea pedagógico hace un par de semanas tuve un ejemplo tuve una velía en casa en una lavadora y a ver al técnico y el hombre le contó su buena voluntad mientras estaba trabajando estaba explicando cómo cómo funciona una lavadora no poder la tecnología de la lavadora yo lo que quiero que la lavadora funcione arreglame la estrés y entonces muchas veces bueno hay que intentar ser más más mágicos en la cosa hacia los voluntarios hacia los usuarios y nada más agradecer de nuevo a los voluntarios agradecer a los escenas por supuesto y como no puede ser la manera a quien se representa Javier pues bueno por por hacer posible también que podamos llevar desde la necesidad de voluntariado hacia los usuarios hacia los ciudadanos en general en la lucía este magnífico proyecto muchas gracias Javier hago este simple agradecimiento a la reunión dándole paso a Miriam que nos puede hablar de las cifras pero hoy no vamos a hablar de las cifras de hoy perfecto hola a todos y a todas como he dicho Javier soy Miriam trabajo en San Tete allí tengo el inmenso nombre coordinada un equipo de 25 personas que somos los hombres y las mujeres y las mujeres y las mujeres de todo esto y que trabajamos pues ayudando a coordinar la consejía a poner en marcha y a evaluar proyectos destinados a fomentar la sociedad de la información entre los ciudadanos entre esos proyectos destaca para mí de forma especial la lucía compromiso digital no solo por el fin del proyecto que es precioso eso ya lo sabemos todos sino porque desde que yo me incorporé a San Tete del 2006 es el proyecto para el que estaba trabajando siempre después le tengo un caño especial como un prenderé cuando yo llegué compromiso digital para mí fue una medida que se acababa de incluir en la Universidad Sociedad de la Información que era el plan estratégico que iba a marcar un poco las actividades que iba a desarrollar el gobierno de Andaluz para el fomento de la Sociedad de la Información en los años 2007 2011 creo que se aprobó en diciembre del 2006 y en él pues se incluía como una medida específica la creación de la red de la Universidad Digital en Andaluz y bueno lo que había la Universidad de la Universidad de aquel momento era eso una intención y no teníamos muy claro cómo hacer las cosas entonces entre los primeros papeles que se escribieron yo me he traído aquí uno en el que se hablaba un poco de lo que queríamos que fuese el proyecto y en el que se cogía el llave ese aspecto fuerte que ha destacado la Santa Raya os lo voy a leer y de la acción en el corte definíamos a la Universidad Digital como una iniciativa que persigue la creación de una red interconectada de agentes entidades recursos capital humano y conocimiento consolidado cuyo objetivo es constituirse como un motor de alta velocidad para la participación del conjunto de la población de la salud en la sociedad de la información y el conocimiento mediante este nuevo compromiso social se pretende dotar a cada persona grupo o colectivo de un diferencial de valor sobre su situación actual como ejemplo de extremos hablamos de alfabetización digital básica para que en carencia de conocimientos tecnológicos y de soporte o recursos avanzados para alguien técnicamente preparado para que quiera utilizar el certificado digital para que compre por internet para que sea otra forma utilizando recursos entonces como veréis a través del proceso digital siempre ha sido lo mismo ¿qué ocurre? bueno porque efectivamente es un proyecto que ha ido cambiando que se ha ido reinventando pero siempre dividido hacia el mismo objetivo lo objetivo era evidentemente uno romper la brecha digital pero la brecha digital es un concepto tan amplio que en realidad todos estamos en brecha alguna vez todos necesitamos en algún momento que alguien nos apoye que nos motive que nos enseñe algo porque esto va tan rápido que realmente no podemos decir que la brecha se circuncriba a las personas que no saben utilizar un ordenador y a los que probablemente nos hayamos dirigido desde el principio con más enfasos pero que no nos tenemos que quedar ahí en este sentido el proyecto inició hace creo un par de años un proceso de crecimiento de expansión entendíamos que ya el núcleo de voluntariado de acompañamiento ese asesoramiento cercano a las personas estaba lo suficientemente consolidado como para empezar a pensar en otras cosas entonces ya el año pasado creo que me hicisteis algunos cambios en los proyectos empezábamos a hablar de una desensificación nos queríamos dedicar a sensibilizar a grupos más grandes de personas en conocimientos concretos o en aspectos concretos hablábamos de formación presencial o de formación para usuarios avanzados empezamos a hablar de un servicio de asesoramiento de asociaciones que ha nombrado que ha nombrado aquí el compañero que es el CITAS y bueno y tenemos en la mente muchísimas cosas más nosotros como estamos dentro estamos siempre pensando estamos siempre intentando proponer cosas vosotros me imagino que habréis hecho como un continuo cambio pero los continuos cambios están siempre orientados a los mismos y a cumplir un poco con lo que desde el principio entendimos que era la misión del proyecto y bueno en todo esto en toda esta estrategia vosotros que sois bueno pues vosotros sois nuestro sentido siempre habéis sido nuestro sentido sois los que tocáis a la gente los que conversáis con la gente los que nos escucháis y sois los que nos transmitís a nosotros nosotros siempre hemos querido que seáis la cadena de transmisión entre lo que los ciudadanos necesitan y lo que nosotros como administración pública le tenemos que aportar y en ese sentido os seguiremos pidiendo que hagáis esa que hagáis esa labor que nos traduzcáis lo que la gente necesita para nosotros intentar adelantarnos o proporcionar a la gente lo que piden yo ayer le dije con el consejero la suerte sin tardar con él y con alguno de vosotros que estuvo con el contador de sus experiencias le traté de explicar que este proyecto es como una mancha de aceite y se sabe que hace una mancha de aceite que se va extendiendo poco a poco lenta por la estructura y todavía tengo en mi cabeza pues los primeros indicadores recuerdo que cuando terminó el primer convenio en tu rol los primeros 20 meses nos planteamos 500 voluntarios en la red después 700 ya empezamos 1.000 ya hemos pasado 1.200 ya somos más de los 1.200 y esto la verdad que no para de crecer yo yo todos los días me maravillo cuando llevo hechos encuentros además de recargos porque son todos maravillosos os los pasáis súper bien yo soy súper participativo y bueno cuando hablábamos ayer de la figura del futuro de los voluntarios yo creo que es que el futuro del voluntario es seguir siendo como sois hasta ahora seguir seguir dándole a las personas lo que necesitan eso es lo que esperamos de vosotros siempre hablábamos yo no sé si eso se ve ahora en el manual del voluntario pero siempre hablábamos de que el voluntario es el mentor el imprescriptor el humanista la tecnología el que ofrece a la gente recursos el que entiende lo que la gente necesita y bueno eso es lo que queremos lo que queremos de todos vosotros que sigáis haciendo lo mismo que venís haciendo hasta ahora que lleváis haciendo ya cuatro años y bueno no me quiero alargar más simplemente deciros que el voluntariado digital a mí me gusta ¿vale? que por eso lo hemos puesto ahí y que desde mañana pues en San Deter los 25 que estamos estaremos pensando en el próximo encuentro y cómo sorprenderos en intentar crear un espacio divertido en que sigáis todos aquí en vernos las caras y bueno nada más hace un placer enorme estar con vosotros que llevo cuatro años intentando ponerles en hablar y que esta vez por fin me han dado muchas gracias Miriam yo no sé si te lo ha dejado me estoy obligado a hablar bueno vamos para el traído de tiempo porque hay una pequeña sorpresa también antes de que nos tenemos el café yo quiero pasaros la palabra inmediatamente si tenéis algo que decir creo que sí vale tenemos tiempo para dos o tres intervenciones ¿vale? bien todos